Bienvenidos a Noticias al Día, canal informativo. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Para Ucrania, Rusia no abandonó las esperanzas de capturar Cube a pesar de la nueva estrategia en el Donbass. El general ucraniano dijo que los rusos albergan planes de construir un corredor terrestre hacia la región separatista de Transnistria, en Moldavia, y también intenta asaltar la capital ucraniana. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar. Dos de antemano, muchas gracias. Las autoridades instaladas por Moscú en la región de Kherson, en el sur de Ucrania, dicen que planean pedirle al presidente Putin que la convierta en parte de Rusia. Mientras tanto, los volúmenes de gas ruso que pasan por Ucrania en ruta a Europa caen después de que Cube dice que está suspendiendo los flujos a lo largo de una ruta clave, por lo que el operador del gasoducto llama interferencia rusa. En el terreno, el presidente ucraniano Zelensky dijo que las fuerzas rusas están siendo expulsadas de la ciudad noriental de Kharkiv, a medida que una contraofensiva ucraniana en el área cercana a la frontera rusa gana el terreno. Más de 560 soldados de la Guardia Nacional de Ucrania, una fuerza que incluye el regimiento Azov, actualmente refugiado en la asería de Mariupol, han perdido la vida desde que comenzó el conflicto con Rusia, dijo sus jefes el miércoles. Además de los 561 decesos, otros 1.697 soldados han resultado heridos desde que comenzó la invasión, dijo el jefe de la Guardia Nacional. La declaración del miércoles supuso un movimiento inusual, ya que tanto los funcionarios ucranianos como los rusos se han mantenido en silencio sobre sus pérdidas en el conflicto. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Ha comentado este miércoles la falta de concreción sobre la entrada de Ucrania en la Unión Europea y ha señalado que el país no podrá estar en la incertidumbre de forma permanente. El presidente de Ucrania durante una conferencia en el Instituto de Estudios Políticos de París ha apuntado también que fue un error no permitir que el país entrara en la OTAN. Durante años, Europa temió la adhesión de Ucrania a la OTAN porque si estallaba la guerra con Rusia, decían, todos tendrían que luchar contra ella. Contra ella, yo diría por Ucrania. Pero no es ese el objetivo de la OTAN. Cabe preguntarse, no es todos para uno. A su juicio, la entrada del país en la alianza beneficiaría y reforzaría al resto, porque su ejército ya ha demostrado en esta guerra su capacidad. Mientras, las tropas rusas continúan con su ofensiva en el este y en el sur del país. Esto es Odessa tras el bombardeo de este martes. Según la viceprimera ministra de Defensa de Ucrania, la guerra ha entrado en otra fase. Después de la heroica defensa de Kiev y de la región de Kiev, la guerra ha entrado esencialmente en la siguiente fase, puesto que el enemigo se ha visto obligado a establecer un conjunto de diferentes objetivos y a aplicar una táctica y una estrategia diferentes en la guerra con Ucrania. El ejército ucraniano ha informado que desde principios de mayo ha logrado recuperar más de una decena de pueblos en el este de Kharkov y que en esa zona Rusia ha entrado en modo defensivo. Sin embargo, en otras zonas como en la región de Donetsk, los ataques son constantes, según señala el gobernador. Mientras, Rusia dice seguir con su destrucción de objetivos militares y con la rusificación de territorios como Gerson, donde las autoridades prorrusas impuestas por Moscú planean incluir a la zona como una provincia de pleno derecho de Rusia. Manolo González Moscote, analista, político internacional, un experto sobre este tema después de pasar además muchos años como corresponsal incluso en Moscú. Muchas gracias Manolo por acompañarnos. Estábamos ahondando con Manuel Ortega, ex agente del FBI, sobre las declaraciones o supuestas informaciones de inteligencia que estarían ayudando a los ucranianos a haber hecho que 12 generales pasaran a mejor vida, entre otras cosas. Pero en el día de hoy se ha dado además la noticia de que siguen todavía sediando de una forma brutal Maripol que se ha convertido en el símbolo de la resistencia. Todavía hay civiles que están en esos túneles, Manolo. Bueno, por desgracia hay que decirlo. Maripol, tú lo dices, para los ucranianos es el centro de la resistencia, el patriotismo a toda flor de piel allí. Pero también es para Putin el símbolo de la victoria. O sea, para él ese puerto es fundamental, esa fábrica es fundamental anunciarlo como tal, como el primer gran golpe hacia el comienzo de lo que es la batalla del sur y llegar prácticamente hasta la frontera de Polonia y anexarse a Transnistria, que ese es el gran temor que se tiene en Moldavia. Tú sabes que en Moldavia no están durmiendo ya bien. La gente está demasiado preocupada por lo que Putin está planeando. Entonces, lo cierto es que Mariupol está allí, Azostal está allí, todavía quedan cientos de personas dentro de esos túneles. Se ha querido, bueno, el alto el fuego este que se ha dado, pero se ha interrumpido en varias veces porque Putin insiste en seguir bombardeando a pesar de que se llegue a acuerdos internacionales. Y hemos visto además que en el pasado, durante toda esta guerra, durante toda esta invasión, una de las particularidades que ha tenido Putin es que ha sido absolutamente duro con los civiles, ha escogido centros civiles y en Mariupol, por ejemplo, había un hospital militar que fue recientemente también bombardeado. Es decir, en este momento no tiene ni siquiera la capacidad de poder atender a los heridos. Habíamos contado en este programa que una de las características de esa fábrica siderúrgica es que en los túneles durante cierto tiempo se había hecho acopio de víveres y por eso pudieron resistir, pero eso me imagino que ya está acabándose. Y no solo eso, sino también medicinas. O sea, se sabía que esto iba a pasar. Ya tenían información de inteligencia, tú sabes que lo que se manejaba antes de este 24 de febrero. Por lo consiguiente, Mariupol se sabía en lo que venía. Y se pensó obviamente en esto en un gran refugio. Es más, Azoftal no estaba pensada como un refugio para esto. Azoftal estaba pensada como un refugio hace más de 40, 50 años. Cuando era todavía la Unión Soviética, Azoftal estaba programado como el gran centro de refugio. Esos túneles, aparte de ser parte de la infraestructura para guardar metales, para fundir metales, para una cantidad de trabajos internos, también se programaron para que fueran unos túneles que sirviesen de evacuación a una población mayoritaria de Mariupol. O sea, eso fue pensado, eso no fue simplemente una fábrica. Y por algo se convirtió en la primera fábrica de metales de Europa. Es la que le provee de rieles a Europa. Tú sabes que los rieles, cada determinado tiempo hay que estarlos cambiando. Y también las láminas con las cuales se hacen barcos. Todo eso se le provee al mundo, ni siquiera a Europa. Eso se vende de allí para el resto del mundo. Y es importante comercial y estratégicamente ese puerto allí en el mar de Azoftal. Ahora, hoy han salido otras informaciones de que los soldados rusos, los militares rusos, estarían robando el grano, están robando absolutamente... Ya hemos visto que son como atila, que por donde pasan no crece la hierba. Pero ahora, además de eso, son ladrones. O sea, ahora se están llevando el acopio de víveres de muchos de los campesinos y mucha de la gente de allá. Y no solo eso, mira, se están llevando maquinaria agrícola pesada con la maquinaria que Ucrania provee al mundo de sus granos. Se están llevando, por ejemplo, un ejemplo claro, vamos a citar con marca y todo, Yondir, la famosa marca productora de tractores con Que los sacaron como tanques al principio, ¿te acuerdas? Exactamente. Bueno, Yondir, ellos se llevaron cientos de tractores, Yondir se los llevaron para territorio ruso. ¿Qué ha hecho la Yondir? A través de sus sistemas electrónicos, han bloqueado el cerebro y el corazón de estos aparatos para que no vuelvan a trabajar más. Y los han dejado inservibles en territorio ruso, porque se los han robado. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.